La fábrica de neveras y congeladores, un proyecto productivo interesante, en el que se promueve el empleo y se muestra el emprenderismo. Manualmente también se elabora toda clase de artículos en cuero, de lujo y utilería para el oficio campesino, especialmente para la caballería. En Garagoa también tiene su taller uno de los más importantes artistas reconocidos a nivel nacional, quien crea diferentes esculturas en material de chatarra, convirtiéndolas en objeto valioso para los diferentes municipios. Por su cercanía con Chibor, un municipio minero y turístico, en Garagoa se han grabado escenas para producciones como Esmeraldas del Canal Caracol. Así mismo se trabaja el tema de la joyería, donde van incrustadas estas preciosas piedras. Diferentes joyeros del municipio ofrecen su talento, poniendo su creatividad como valor agregado a estas preciosas joyas. Y el ya mencionado maestro Pablo Ávila deja su puerta abierta a quien quiera visitar en su galería, donde en vida plasmó algunos de sus imaginativos al óleo, inspirados en la ciudad de Garagoa. Por llevar en la sangre el amor por el arte y el terruño, su hermano también elabora maquetas representativas, escenas típicas, algunas con valiosas incrustaciones en esmeraldas, morrayas y marmajas. Uno de los maestros plásticos más representativos que sigue trabajando en pro de la cultura es el maestro Campo Elías Triana, pintor en diferentes técnicas, quien comparte su talento en valiosas obras y talleres de transmisión y conocimiento. Igualmente muchos artistas que no son conocidos trabajan en el interior de sus casas, mostrando eventualmente sus trabajos interesantes. Turismo gastronómico Las Génovas de Garagoa son una receta única, conocida por muy pocas abuelas. Se siguen elaborando estos deliciosos pasabocas, que principalmente son saboreados con cerveza, difuminando su sabor aromático y poco picante en el paladar. El maíz es la base de los productos típicos como las garullas, bizcochos de vino, arepas de pelado, galletas, que acompañados con productos lácteos de genética tradicional, dan una referencia orgánica en cada producto. El amasijo como es conocido se elabora en la zona urbana y rural, donde los turistas se deleitan y aprovechan para llevar grandes cantidades para su consumo o como detalles para sus amistades. El queso de hoja, queso pera, la cuajada, son elaborados en los minifundios con leche extraída con ordeñe a mano para evitar la incomodidad de la vaca, que a su vez se alimenta de verdes prados. Y es así como el lácteo tiene la calidad y la garantía de ser un producto orgánico. La carne al humo Una receta antigua que refina el sabor de la carne, dándole el toque ahumado. Con una consistencia fuerte que inicialmente se usaba para prolongar la utilidad de la carne, pero que se descubrió que en este proceso se le daba un sabor característico. El avío, comida típica de los obreros de las largas jornadas, envuelto en una hoja de plátano, y el munui, que se prepara de la misma forma, pero envuelto en calceta de plátano. Que gracias a su variedad de ingredientes y el acompañamiento de diferentes carnes que son encerradas por un toque aromático de la hoja de plátano, se convierte en un plato con un sabor exquisito indescriptible. El chicharrón de cuajada, la golosina tradicional con gran acogida en el mercado, elaborada con cuajada fresca y miel de caña, que endulza el paladar de la gran mayoría de turistas, que no pueden irse sin probar esta delicia chiclosa. La fritanga, por algún motivo el sabor característico de la fritanga o chijarria garagüense es diferente al de cualquier otra parte del país. Es por eso que es muy normal ver a un foráneo o a un estadounidense sentados en la misma mesa, en la plaza de mercado disfrutando de este delicioso plato, picada con jeta, un plato tradicional entre la población de raíz garagüense. Aunque su nombre suena un poco brusco, es así de fuerte su delicia, elaborado con pepitoria, champaina, tubérculos tradicionales y carnes especialmente de la llamada jeta. Se puede preparar con marrano o novilla, acompañado con el delicioso ají. Al igual que la comida tradicional que se consigue en fondas típicas del pueblo, también existen restaurantes de alta gama, donde se encuentran finos platos del mundo a la carta. Especialidad en pescados, mariscos, cazuelas, carnes, arroces, ensaladas, entre otros. La lista gastronómica que ofrece el menú garagüense sigue creciendo. La carne al caldero, el pan de maíz, las garullas, el pan de trigo, los yucos, los envueltos, los tamales, la mazorca, las sopas a base de maíz, el mutal, la chicha indígena, el guarapo de caña, el mazato, los churros, la carne a las brasas, la arepa de pelado, las colaciones, los licores de fruta, el caldo de pezuña, el cuchuco. De pronto, entre tanta variedad, algunos platos se pasan por alto, pero pueden aparecer en el camino de un turista. A esta modalidad se puede adherir el turismo de domingo, en el que se exalta principalmente la cultura rural, ya que es el día en el que los campesinos salen a la plaza a vender sus productos y a compartir. Para los visitantes es grato mezclarse en este ambiente. Es una experiencia diferente, especialmente en el sector de la plaza. Turismo de balnearios. A pocos pasos del perímetro urbano está el balneario Canahuay. La vaca ofrece la posibilidad de diversión, seguido de Kirachín, que también ofrece el servicio de piscina. Si se anhela sentir el calor de las aguas termales, siguiendo por la misma vía, llegamos al municipio de Chinavita. A pocos kilómetros, aguas calientes. Está a su disposición. Por la vía que conduce a las juntas, encontramos la piscina La Castilla y el sector del Dátil. Ya en aguas de quebradas, al borde de la represa. Por la vía Atenza está el famoso río Garagoa, con pozos como la piedra, el bao, el piedrón, la vaca, la ye, la playa del puente Vía Atenza, el pozo Matacuras. Es que Garagoa está bañada por dos ríos. El otro conocido como el río Tunjita, está ubicado en otro piso térmico del municipio, en la parte alta. Por la vía de Bancos de Páramo, encontramos Puente Lata, marco hermoso de jacuzzis cristalinos, tallados en la roca por el mismo creador del universo, dejando anonadado al visitante. En un escenario sencillo pero encantador, pasan por el centro de la ciudad dos quebradas, que a futuro serán canalizadas, y su provecho turístico tendrá gran acogida. Por el momento, una de las quebradas más cercanas es la de Kiwa, con más de siete pozos famosos, y un balneario conocido como Kiwayor. Algunos catalogan a Garagoa como la capital del agua, por ser bendecida por este precioso líquido en abundancia. Turismo cultural, Históricamente la cultura tradicional de esta zona es muy boyacense, pero diferente a la del resto del departamento. De estas tradiciones nace el aguinaldo garagoense, que ya está volviendo a incluir las tradiciones con las que nació cuando Garagoa era un pueblo colonial. Se tiene el beneficio de tener dos casas de la cultura, para trabajar diariamente en diferentes ramas de la expresión artística, cultural y cotidiana. Allí se encuentran las escuelas de teatro como Arlequines, Teatro Calle y Tabla, Escuelas de Danza, Expresión Llanera, Cuerdas y Vientos, Talleres de Lectura, Talleres de Pintura, Sala Vive Digital, y diferentes auditorios para la expresión, capacitación, foros, negocios, encuentros, etc. Allí también se exhiben algunos tesoros de la cultura garagua, mientras poco a poco va creciendo el Museo de la Garagoa. Turismo de Salud y Belleza El servicio médico es ofrecido por el Hospital del Estado, y clínicas donde se prestan servicios generales y especializados. De la mano con la salud se valen otros métodos, como la relajación y belleza, que está a pocos pasos del parque principal, que ofrece salud, desintoxicación y belleza, para propios y visitantes que quieran darse la oportunidad de considerar este beneficio. Turismo de rutas postales Los puntos para postales ideales, fotografías de recuerdos son principalmente las juntas, la represa, los puentes coloniales, como Puente Cuadras y los Puentes de Quigua, los túneles, el parque principal, la ceiba, el mirador de Mirolindo, el alto Santa Bárbara, el monumento Mamapacha, la catedral, entre otros. Eventos y fiestas importantes del año, El aguinaldo garagüense, que comienza con el destierro de la tristeza y las letanías, seguido de ocho días de desfiles de carrozas, comparsas, casillas, iluminarias elaboradas, con flores de la región, en las noches verbenas populares, y durante las horas del día, actividades como Papá Noel, Novena de Aguinaldos, entre otras. Nuevamente al caer la noche, los tradicionales Diablos Vejiga, que son un invento revolucionario del tradicional matachín. Las ferias y fiestas de Enero y de Mitaca, las fiestas de la Candelaria, la Semana Santa Infantil, la Semana de la Cultura, que se toma a Garagoa en todos los barrios y el sector centro, exhibiendo y asombrando al público, con el despliegue de la participación artística local e internacional. El Festival de Cometas, que se realiza en el mes de agosto. Turismo de Negocios, Finca Raíz, el turismo de Finca Raíz y negocios, genera confianza en el territorio, con la infraestructura y la tendencia al crecimiento. Adicionalmente, Garagoa es un territorio de paz. Las obras de beneficio público que se están adelantando, como el plan de acueducto y alcantarillado, el proceso del rumbódromo, el sector industrial de la avenida 15, el primer conjunto cerrado que existirá en el municipio, el sector inmobiliario, el edificio de los juzgados, la competitividad, entre otras obras que serán un factor importante para el desarrollo de la sociedad. ¡Hasta vieja se jodió! ¡Hasta vieja se jodió! Creo que van en esa lancha, hagamos un tío de aire para que pague la lancha, ya llamo a los de la marina, por favor un apoyo, un apoyo, un apoyo en la lancha. La invitación sigue siempre abierta, en este lugar acogedor, todo el que llega a Garagoa ya es parte de esta familia. Como dicen los turistas, que felicidad conocer un lugar con una gente tan bella y maravillosa.